con mi queridísimo Emilio Valles Vidrio. Hoy es jueves y la historia de Emilio debe escucharse en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a hablar de el dilema de la adopción de embriones. A ver, arráncate, Emilio, te escuchamos. ¿Cómo estás, Fer? Los saludo con muchísimo gusto. Fíjate que está hablando Malca justo de estos claros oscuros y esto es un tema que va relacionado precisamente con estos tintes. Es decir, es una historia o pueden ser historias muy bonitas, muy inspiradoras, muy esperanzadoras, pero también se convierten en un asunto de polémica, se convierten en un asunto de debate en el que hay unas confrontaciones en torno a lo que se debe o no se debe hacer, tanto ética como moralmente y, por supuesto, científicamente. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a platicar la historia de Yerenfeld y de Aaron Wilson, una pareja de Carolina del Norte que intentaron tener bebés. Bueno, lo intentaron durante mucho tiempo, pero recibieron la desafortunada noticia de que ella no podía quedar embarazada, no había acciones que lo lograran y entonces, bueno, como pareja, como esposo, tuvieron que enfrentarse a tomar una decisión y es una decisión que, de alguna manera, a los que nos ha pasado, pues sí la enfrentas y dices, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Resignarse a no ser papás nunca? ¿A comenzar un proceso largo, tedioso, cansado de fertilización in vitro en el que, ya lo sabemos, se toma un óvulo de la mamá, un espermato del papá, se fecunda en vitro y luego se introduce a la mamá y, bueno, finalmente puede llegar a tener un bebé? Puede, no siempre es factible. La otra es adoptar un niño o, como lo hicieron ellos, recurrir a una clínica de fertilidad cristiana en Knoxville, en Tennessee, y adoptar. Pero no adoptar un niño, adoptar un embrión. Un embrión que está congelado a menos 120 en nitrógeno, a menos 120 grados centígrados, esperando pues que llegue una pareja o los papás, o los papás que lo donan o que lo tienen o que lo guardan a que sea nuevamente, a que sea reimplantado. ¿Qué pasa? Y es aquí en donde entramos en todo este dilema. En Estados Unidos hay almacenados cerca de 600 mil embriones congelados. La mayoría de ellos esperan que ser utilizados por los papás que los dejan allí y que quieran tener otro bebé. Sin embargo, no todos estos embriones son necesarios y solamente uno de cada diez está disponible para la donación. Es decir, los otros nueve tienen un futuro incierto. Y les explico qué pasa en este Centro Nacional de Donación de Embriones donde justo acuden Jennifer y Aaron y se encargan de recolectar estos embriones ahí en este centro, todos estos embriones que están en vitro. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a hacer un proceso de infertilidad o el trabajo de in vitro, lo que hacen, como les digo, es sacan un óvulo, óvulos y espermatozoides. Entonces, los fecundan, los tienen congelados y entonces cuando se hace todo el procedimiento, lo que hacen es que a la mamá le implantan estos embriones. Pero cuando hacen este proceso, sacan cuatro, cinco, seis embriones. Entonces, cuando se los implanta nuevamente a la mamá y a los papás biológicos, pues les implantan uno, dos, tres. Pero los otros tres o cuatro o cinco que sobran, ¿qué se hacen? Están congelados y se guardan en este banco. El problema es que, bueno, cuando se termina por ser papá o cuando logran ser papás, mi mamás, bueno, pues ya a lo mejor tienen un par de hijos o hijas o gemelos o lo que sea, a lo mejor tres, cuatro, cinco hijos, pero sobran embriones. La pregunta es qué se hacen con esos embriones. Entonces, esos embriones son precisamente los que se recolectan en este Centro Nacional de Donación. Y aquí la pregunta va en eso. El tema es mantenerlos eternamente preservados o eliminarse. Si la pareja cree que la vida humana comienza en el momento de la concepción y en este caso que son cristianos, así lo toman ellos en esta conciencia moral y en este dilema importante de que, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos unos embriones ahí congelados que al finalmente, pues, desde el momento de la concepción ya es una vida. ¿Se guarda? ¿Se destruye? ¿O se dona? ¿Estás donando un hijo prácticamente? Entonces, bueno, aquí la pregunta también para ellos, para Jennifer y Aaron Wilson, como muchos otros, era, ¿qué hacer? Sacar más embriones y, en esta fertilidad de imbritro, sacar más embriones en un banco en donde ya hay muchos o finalmente tomar unos de los que ya están congelados y entonces, en este caso, pues, tener hijos. Y eso es lo que hicieron ellos. En noviembre del 2010, Jennifer Wilson queda embarazada de gemelos con unos embriones donados en la Clínica Nacional de Donación de Embriones y nacen a Bell y Bell, que, por cierto, en este 2023 cumplen 12 años de edad. El éxito para... Ahí estamos viendo imágenes. El éxito para ellos, para este matrimonio, pues, fue precisamente... O sea, ellos vienen de un embrión congelado. De un embrión congelado, pero además de unos padres que no son... de unos padres que donaron a estos embriones. Entonces, llega Aaron y Jennifer y lo que hace es adoptar estos embriones. Y entonces, tienen un bebé, tienen a Bell y a Bell, que nacen y que hoy, pues, tienen 12 años de edad, producto de esta donación de embriones. En el 2016, nuevamente, Jennifer trata de hacer el tratamiento y llega nuevamente a una donación de embriones, pero ya no lo consigue. Y, bueno, la mala noticia es que ya no pudieron hacerlo, aunque, y lo intentaron, ya no logran nuevamente conseguir que el procedimiento se lograra en Jennifer. Entonces, bueno, finalmente, la tasa de éxito, sí lo dice el propio Centro de Investigación y el Centro Nacional de Donación de Embriones, pues, es de ahí del 36, 40 por ciento. Entonces, no todos pueden serlo, pero sí todos pueden, de alguna manera, aspirar a, pues, acudir a este centro siempre y cuando cumplan con una condición. Bueno, más bien dos condiciones. No ser madres solteras y ser pareja heterosexual. Es que exactamente era lo que te iba a preguntar, que si esto sería una salida justamente para mamás solteras y para personas, tengo amigos homosexuales que son estables, que tienen una, son brillantes, tienen un equilibrio económico, emocional, que podrían darle de veras una calidad de vida a estos niños increíble. Y no pueden. Y no pueden. Bueno, en la diferencia, por ejemplo, de Reino Unido, de otros países donde no se conocen ni al donador ni al donante y no hay una, no hay esta interacción, en el caso de los Estados Unidos, en este Centro Nacional de Donación de Embriones, que además no se paga, pero sí se pueden asumir algunos gastos por parte del gobierno y de la misma clínica. Y como es una situación pues legal de una transferencia de bienes y derechos según la ley de los Estados Unidos, donantes y receptores disponen de asistencia y representación legal y se conocen y entonces hacen este, digamos, esta negociación. Y entonces los donadores pueden decidir si te los entregan o no estos embriones. En el caso de, justo del Centro Nacional de Donación de Embriones, hay que recordarlo, es cristiano. Y entonces, bueno, de las cosas que sí no permiten es eso. Por eso no lo hacen. A lo mejor en una clínica de los Estados Unidos sí lo harían, pero específicamente el Centro Nacional, que pues hasta la fecha ha visto el nacimiento de más de mil bebés gracias a estos procedimientos, dice que no. Pero aquí también lo importante es que los embriones pueden sobrevivir congelados en nitrógeno líquido durante un periodo indefinido. Hay un caso, que es el caso de Molly Gibson, que nació en octubre del 2020 y que llevaba 27 años, 27 años en proceso. Este embrión fue congelado en 1992, permaneció así hasta febrero del 2020, cuando Tina y Ben Gibson de Tennessee la adoptan y entonces nace justo Molly Gibson. Molly era el embrión o tenía el récord ya del embrión más largo, con un periodo de tiempo guardado mucho más que cualquier otro, más el de su hermana mayor, Emma, que también ahí mismo ellos pudieron hacer esta adopción de embrión, que tenía 24 años criogénicamente guardada. Resulta que ambos embriones fueron donados y congelados en 1992. Imagínense ustedes esta escena, ahí están. Imagínense ustedes esta escena. Tina tenía la mamá de Molly, tenía un año de edad cuando esos embriones se donaron. Es decir, su hija ya estaba en un embrión fecundado cuando la mamá tenía un año de edad. Entonces pasan... Espérate, espérate, espérate. ¿Si escuchamos bien? Sí. Pasan 24 años para que este embrión, que fue en 1992... Llegue a ella. Llegue a ella. O sea, ella acaba de nacer, tiene un año de edad, la mamá Tina... ¿Qué caducidad tendrá un embrión? Dicen que no, que criogénicamente hablando... Porque están congelados. ...pueden durar muchísimos años. Tanto pueden durar que ahora, bueno, pues nada más les comento, justo... Ay, no es que ves la cara de los niños, qué belleza. Justo les cuento que el 31 de octubre de este 2022 nacieron Lydia Ann y Timothy Ronald, que duraron 30 años congelados. Es el récord de los embriones congelados con mayor tiempo. Y aquí viene la polémica, porque desde el 2012 el gobierno de los Estados Unidos ha donado entre un millón y cuatro millones de dólares cada año a organizaciones que promueven este asunto de la adopción de embriones. De hecho, la mayor cantidad de dinero que se dona es precisamente este Centro Nacional de Donación de Embriones y lo hace con la finalidad justo de eso, para que exista mayor probabilidad para ciertas parejas que no pueden tener, que tienen problemas de infertilidad y lo puedan lograr, y que no estén haciendo estos procedimientos de fertilización en vitro que, insisto, al final de cuentas, que cristianamente, como lo llaman ellos, o moralmente, pues son simple y sencillamente, no sé si llamarlo así, pero podrían ser niños que están congelados. Bueno, no, no, que... ... ... ... Gracias.